¡Grita más fuerte en Puerto Rico! Eres todo lo que anhele, eres mi razón de ser Eres mi pastor y rey, eres tú, Jesús Eres todo lo que anhele, eres mi razón de ser Eres mi pastor y rey, eres tú, Jesús Vives en mí, vives en mí, llenaste el vacío en mi existencia Vives en mí, vives en mí, llenaste el vacío en mi existencia, vives en mí, vives en mí. Eres todo lo que anhelé, eres mi razón de ser, eres mi pastor y rey, eres tú, Jesús. Eres todo lo que anhelé, eres mi razón de ser, eres mi pastor y rey, eres tú, Jesús. Vives en mí, vives en mí, tú llenaste el vacío en mi existencia, vives en mí, vives en mí. Vives en mí, vives en mí. Vives en mí, vives en mí, vives en mí, un, dos, tres, vi. Vives en mí, vives en mí, llenaste el vacío en mi existencia, vives en mí, vives en mí. Tú llenaste de vacío en mi existencia Vives en mí, vives en mí Tú llenaste de vacío en mi existencia Vives en mí, vives en mí, vives en mí Es todo lo que anhelé Vives en mí, vives en mí Apláudale, apláudale a su Señor Apláudale porque eres bueno